Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeya Su llegada llena de alegría Su llegada llena de alegría De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar